¿Qué es Fenicia? Fenicia, de etnias semíticos occidentales y escritura monosilábica cuneiforme y alfabeto. Fenicia está ubicada en la costa oriental mediterránea, en la costa siriopalestina y en la estrecha franja costera separada por las cordilleras del Líbano y el Antilíbano. La civilización fenicia comprende la cronología desde el 1200 al 573. ¿Cómo sucedió? Hasta finales del segundo milenio no se diferenciaban los fenicios del resto de cananeos en cuanto a su evolución étnica y cultural. Las dos primeras ciudades fenicias fueron Ugarit y Biblos. Los fenicios se distinguían por ser excelentes comerciantes y navegantes. Poseían el monopolio de la fabricación de la púrpura, con la que se teñían ropajes caros. Eran expertos en la salazón de pescado y la pasta de vidrio. Y fueron los creadores y difusores del alfabeto. ¿Por qué se produjeron los hechos? Sobre el origen de los fenicios se plantea que podrían ser semitas venidos del desierto a la costa, con estilo de vida y cultura propia, o evolución en el área siriopalestina de sus primeros habitantes cananeos. La zona fue habitada desde el Neolítico, en el 4055 a.C., en una aldea cercana al puerto de Hebeil, con casas firmes y conocimiento del bronce. Entre el 2300 al 2100 se encuentran niveles de ceniza, marcando un incendio o una posible evidencia de invasiones desde el Sinaí. De la fusión de estos cananeos y la población autóctona de Canán, o protocananeos, surgiría el pueblo fenicio. Aunque esto no es una teoría concluyente. Los cananeos poblaban Siria en el tercer milenio, y como los semitas más antiguos, o protocananeos, y sus orígenes siguen siendo una incógnita, pero posiblemente de ellos derivaron los fenicios y los hebreos. ¿Qué pasó? A mediados del segundo milenio, la zona siriopalestina fue unificada por el reino de Ebla, surgiendo una doble influencia cultural egipcia y mesopotámica. En torno al siglo XV, los egipcios establecen un protectorado sobre las ciudades fenicias, proporcionando un acceso fácil y seguro al comercio, y al florecimiento cultural y comercial con Siria, Chipre, Creta, el Peloponeso y Egipto. En el siglo XIV, el protectorado egipcio se tambaleó ante los hititas y los amorreos, y Ugarit quedó bajo sus dominios. Hasta que en el 1150, la invasión de los pueblos del mar llevó a esta zona una avalancha de pueblos, y entre ellos los filisteos. Pueblos del mar o del norte En torno al siglo XIII, se suceden migraciones y grandes movimientos étnicos, contrastados arqueológicamente, que provocaron en su empuje movimientos de otros pueblos ya establecidos en la cuenca mediterránea y próximo oriente. La denominación de pueblos del mar fue recogida en los anales egipcios, dando nombre a cinco pueblos de distinta naturaleza y procedencia, que amenazaron sus costas en torno al 1190, aunque solo fueron una parte de ellos. Según Cadwick, estos pueblos pudieron ser los causantes de la caída de los reinos misénicos, aunque no hay pruebas directas para determinarlo. Y parece ser que fueron los mismos misénicos los que en Egipto y Canán serían llamados pueblos del mar. Los frigios ocuparon la parte occidental de Anatolia, los muski, denominados así por los asirios, se establecieron en el valle del Eufrates, y los gasga acabaron de destruir el decadente imperio Itita. Huellas de destrucción aparecen en las excavaciones de Al-Alak en Ugarit, cuyos archivos citan hambre y destrucción, en Jafa, Asdón, Sidón, Tiro, y finalmente trataron de invadir Egipto, que se salvó de una nueva dominación extranjera, pagando con ello su pérdida de hegemonía en política internacional. Algunos de estos pueblos se enrolaron como mercenarios al servicio del faraón, y otros, como los filisteos, se establecieron en la franja marítima del país de Canán, formando la pentefederación de las ciudades filisteas, formadas por Ashdod, Ascalón, Ekron, Gat y Gaza. Política y Administración Ciudades-Estado Eran políticamente independientes unas de otras y el territorio que dominaban era pequeño. Nunca se formó una confederación fenicia y Cartago no pasó a ser ciudad-estado ni nación. Sus principales ciudades eran Ugarit, la más tradicional y famosa por el molusco Murex, con el que se elaboraba un tinte rojo muy apreciado y valorado. Arados, construidas sobre una isla de 1.500 metros de perímetro y casas de varios pisos. Biblos, la más antigua e importante, con dos puertos y culto a Astarte. Estaba de Sidón y Tiro, siendo Tiro la más conocida por su plano. Todas ellas disponían de playas para fondear barcos, disponían de manantiales de agua potable y área rocosa que se empleaba como necrópolis. La monarquía fenicia era, en principio, hereditaria y podían establecerse líneas dinásticas, pero no están completas y sólo para grandes ciudades como Sidón y Tiro. Posteriormente, la forma de gobierno pasó a ser la oligarquía, con estructura similar al gobierno democrático de Atenas o la República Romana. Y estaba compuesta por el Consejo de Ancianos, antes asesores del monarca que pasaron a tener poder real, los sufetes, dos magistrados con poder constitucional elegidos anualmente, el Senado, con 300 miembros vitalicios, el Consejo, con 140 miembros que formaban una junta o tribunal de inspección, y la Asamblea del Pueblo, cuya relación con el resto de instituciones no está muy clara. Sociedad. Había un gran abismo entre las clases altas y bajas, y la cultura griega que más influyó fue la púnica. Los fenicios se mezclaban con otras gentes con mucha facilidad, quizá por ello fueron tan buenos comerciantes. Los matrimonios mixtos eran frecuentes. Los factores destacables de esta civilización son la mezcla con otras culturas, la división e independencia de sus ciudades-estado, y las influencias recíprocas con otros pueblos. Economía. Las primeras relaciones comerciales fenicias fueron con Egipto, desde muy antiguo, y su expansión ultramarina, junto con el alfabeto, fueron las características más sobresalientes de esta civilización. Iniciaron su expansión hacia Occidente en busca de minas de estaño y para fundar factorías para comerciar con los indígenas. Los restos arqueológicos son, principalmente, objetos de comercio y cerámica, en especial ánforas, vasos de boca saliente, con la clásica boca de seta, con cuello carenado y brillante barniz o engoble rojo. Aunque la parte baja de la cordillera alemantina era fértil para la agricultura, su producción era insuficiente, aunque se explotó la producción de madera para la fabricación de navíos. Tiro fue la ciudad más activa y colonizadora, alcanzando en el siglo VIII su máximo apogeo. La expansión comercial oriental se realizó por Chipre, donde el comercio de cobre era importante, en Egipto, con presencia de colonia fenicia en Memphis, en Cilicia, en Asia Menor, en Palestina Meridional, con cerámica de color ruñido del siglo IX y VIII, y atestigua su presencia en Gaza, también en Rodas y Creta, en el Egeo. Sus rutas occidentales fueron hasta Italia, estableciéndose en Sicilia, antes de la llegada de los griegos. Siracusa, Tapsos, Malta, Cerdeña, no hay pruebas de su presencia en la península itálica por la presencia de etruscos y griegos. Al norte de África, se establecieron pronto, fundando Útica y Cartago, fundada por Dido de Tiro, en el 814. Tingis y Lepsimanga, entre otras. En la península ibérica, fundaron Gades, la actual Cádiz, clave en su situación estratégica para el comercio de estaño y riquezas de tartesos. En el siglo XII, se fundó Sexi, que es lo que hoy se conoce como Almuñécar, Mainaqué, Málaga, y tras la primera guerra púnica, Amilcar fundó Cartagonova, o Cartagena, y Acra Leuque, Alicante. Arqueológicamente, la presencia fenicia no se atestigua antes del siglo VIII. Religión está caracterizada por una falta de homogeneidad, posiblemente debido a las numerosas aportaciones e influencias culturales. Existe continuidad de elementos primitivos, con gran difusión de nombres de divinidades, según el culto de cada ciudad. En Biblos, ciudad del III milenio, con el templo de Rashab, o templo de los obeliscos, del II milenio, la gran diosa es Balat, Gubal, identificada con la Inana Sumeria, Istaracadia e Isis Egipcia, siendo diosa de la fertilidad de la tierra y el hombre. En Sidón, su gran divinidad fue Eshmun, identificado con Aclepsio, el dios de la vida, de la muerte y la curación. Su diosa fue Astarte, paralela a la diosa de Biblos, identificada con la afrodita griega. En Tiro, su gran divinidad fue Melkart, con funciones análogas a las de Adonis y Eshmun. También se comparte culto con Astarte, Anad y algunas formas de Bal. En cuanto a templos y santuarios, los más antiguos son los de Biblos y Ugarit, fechados en el bronce medio, siendo recintos cerrados, capillas al aire libre o emplazados en lugares santos. En Occidente se solían ubicar junto a los puertos o montes cercanos. El Tophet, ya en época púnica, era un recinto para sacrificios humanos. Aunque el más conocido fue Tanit, en Cartago, donde se encontraron restos de niños de 12 años quemados. Posteriormente se sustituyeron estos sacrificios humanos por corderos. La inhumación era la forma corriente de enterramiento y la incineración se empleaba desde el siglo VII hasta el XII. La mayoría de tumbas eran excavadas en la roca o tierra y usaban sarcófagos antropoides de una pieza. Los sarcófagos decorados indicaban que pertenecían a burguesía adinerada y algunos de ellos con ajuares compuestos por huevos de aves decorados y pintados como símbolos de renacimiento. Cultura El alfabeto es un sistema de signos que expresa los sonidos elementales del lenguaje y proviene de la palabra latina alfabetum formado por las dos primeras letras del alfabeto griego alfa y beta. La idea de escribir las consonantes separadas de las vocales viene de Egipto que por influencia se extendió entre los pueblos semíticos durante el segundo milenio. Los primeros ejemplos de escritura prealfabética fueron inscripciones protosinaíticas con pocos signos prealfabéticos transmitidos a partir de jerolíficos por cananeos mineros al servicio de Egipto. Inscripciones cananeas encontraras en Palestina en pequeños objetos entre el siglo XVI y XV. Inscripciones perdón inscripciones pseudo-jeroglíficas de biblos desde el siglo XVII al siglo XIV. Están escritas sobre piedra o bronce en lengua fenicia sin emplear ningún sistema de escritura ideográfica utilizando 114 signos siendo el paso de la escritura silábica a una estructura alfabética simplificada donde el valor fonético de los signos es independiente en su origen. Los textos de Ugarit del siglo XIV pertenecen al grupo semítico cananeo de aspecto cuneiforme sin relación con los carácteres sumerio-acadios y contiene 30 signos cuneiformes. Todos los alfabetos pueden retrotraerse a un grupo de alfabetos semíticos siendo el fenicio el más importante ya que de él deriva el griego y el latín. Su origen no se ha podido determinar y se divide en dos grupos semítico del norte que comprende el fenicio el arameo el hebreo y el moabita y semítico del sur que comprende los sabeos del sur de Arabia el Yemen y el Etíope. En la segunda mitad del segundo milenio los fenicios elaboraban su alfabeto como resultado de la simplificación del principio silábico evitando representar todas las combinaciones de consonante vocal siendo ignoradas la mayoría de vocales. En el año 1000 aparece en el sarcófago del rey Airam de Biblos el alfabeto fenicio derivado de georíficos simplificados y fue tiro mediante su actividad comercial quien los difundió empleándose 22 signos consonánticos sin emplear vocales hasta que más tarde los hebreos crearon el sistema de representación de los signos vocálicos. Algunos escritos en alfabeto fenicio fueron el sarcófago de Tamnit de Sidón con un conjuro contra la profanación de su tumba expuesto en el Museo Arqueológico de Estambul y las inscripciones de Karatepe Fuentes sobre Fenicia Las primeras noticias escritas sobre los fenicios aparecen en Egipto en la piedra de Palermo entre el 2650 y el 2600 y se refleja en un cargamento de madera en el papiro de Sinubé en el 1971 se describe la vida nómada cananea y en los archivos de El Amarna se les menciona como Quinán o los rojos o purpúreos. El Antiguo Testamento menciona a los guiblitas o habitantes de Biblos y en Grecia los menciona con el nombre de foeniques o púnicos mientras que los fenicios se llamaban a sí mismo chanani o cananeos. Causas y consecuencias de Fenicia En el 589 Nabucodonosor II de Babilonia conquistó las ciudades fenicias siendo Tiro la única ciudad que resistió asediada hasta el 573. Al abolirse la monarquía en Tiro sus colonias perdieron su metrópolis oriental y el decaimiento fenicio fue aprovechado por los griegos. Cartago asumió la supremacía sobre Occidente donde cartagineses y etruscos lucharon contra focenses en la batalla de Alalia en el 535 a.C. Marcándose los límites de influencia comercial. Con la llegada del imperio persa la flota fenicia fue básica para el comercio y las campañas persas. Posteriormente tanto fenicios orientales como occidentales sufrieron la influencia griega y el dominio romano después.